Cuando los doy de alta en la plataforma para que tengan acceso al curso o a los cursos, se les envía un correo electrónico y en ese correo electrónico va un nombre de usuario, una contraseña y un enlace web. Ustedes tienen que seguir el enlace web y regularmente los va a traer a un sitio así como este. Varia un poquito a veces la configuración, fíjense, dice el nombre, José Luis de la Fuente López y donde deben de poner su nombre de usuario, su contraseña y darle entrar. Y aquí a los cursos, ¿verdad? Entonces aquí solamente les recomiendo, aquí hasta hice un ejemplo para que vean. Cuando ustedes den clic al enlace web y vayan a colocar su nombre de usuario y contraseña, regularmente lo que hace uno es seleccionar, cortar y lo voy a pegar. Pero tengan cuidado de no cometer este error, lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, digamos que este es el nombre de usuario. ¿Qué suele pasar a veces? Que uno se trae, fíjense, me traigo un carácter en blanco. Antes, después del 4, ahí tengo un carácter en blanco. Digamos que ese sería su nombre de usuario o su nombre de contraseña. Tengan cuidado que no se traigan un carácter ni al principio ni al final, tanto en la contraseña con el nombre de usuario, para que el sistema no se los tome como error. Porque luego le da uno aquí pegar y se trae el carácter blanco. Luego, este, y el sistema lo tomo como parte de la contraseña y no lo va a identificar o como parte del usuario. En el caso mío, pues ya los tengo dado de alta. Esa es una de las ventajas que uno había accesando, ya te va a aparecer de este lado. Oye, ¿quieres guardar la contraseña para futuras entradas? Yo en el caso mío, pues soy el administrador. Ya le van a dar a entrar. Ahora, aquí viene la otra explicación que quiero que entienda. Probablemente les marque un error. Fíjense en todo esto. Aquí, mi nombre, página principal, donde va el nombre de usuario, la contraseña, le dan a entrar. A mí, como soy el administrador, me va a mandar a la parte administrativa. Pero ahorita les voy a decir dónde los va a mandar a ustedes. Aquí le doy entrar. Y rápidamente, de aquí ya me voy a mis cursos. A ustedes los va a mandar aquí. A ustedes los manda a esta parte. Pero a ustedes probablemente aquí, aquí en esta parte de arriba, les marque un error. Les diga, tu sesión ha expirado. No cuentas con los elementos necesarios para esta sesión. Pero ya apareció esto. Que dice mis cursos. A ustedes no les va a aparecer la administración. Yo porque soy el administrador. Recuerden que solamente estaba página principal. Ahora ya están mis cursos. Vuelvo otra vez para que lo vean. Me voy a la página principal y me salgo. Para que vean cómo ustedes van a entrar. Aquí me salgo. Ustedes van a... Aquí miren. Página principal. No aparece mis cursos de administración. Le doy entrar nuevamente. Y de aquí rápidamente mueven mis cursos. Ustedes es lo que probablemente vean. Pero aquí les va a aparecer probablemente un error. Pero si apareció aquí. Ustedes denle un clic aquí. Para que los envíe a mis cursos. Y ya los van tomando. ¿Sí?